hola hola qué tal amigos y amigas buenos días buenas tardes buenas noches según la hora que vayan a ver este vídeo quiero hacerles un pequeño tour por mi jardín para que vean cómo está y pues bueno este ya hoy es 10 de octubre y ya este casi en todos los lugares aquí en los eeuu están declinando los jardines y ya sólo este quiero hacer un pequeño vídeo para enseñarles lo que queda de las flores de mi jardín y cómo está cambiando aquí el panorama así se está transformando se está preparando se están preparando las plantas para secarse y este declinar miren este el buche de las mariposas el arbusto de las mariposas miren aún tiene algunas flores aisladas ya ven cómo estuvo en el verano y miren este aquí les muestro la ruda la ruda sigue muy bonita aquí les muestro también este mi árbol de las pelucas ya cambió se puso morado ya está muy estresado con el frío miren los colores que ha agarrado unos colores este pues sí ya cambió este ya casi se está quedando sin hojas pues por aquí los árboles se quedan sin hojas en estas épocas y ya este hoy empiezo a meter mis plantas dentro de casa porque en esta semana estará bajando la temperatura como a 38 grados fahrenheit miren aquí tengo algunas rosas que aún siguen este siguen echando ya este sus flores pero ya muy apenas aquí está todavía está miren miren qué belleza esto es de hoy dos rosas son frescas aquí tenemos otra aquí tenemos otra pero ya este pues ya les está calando mucho el frío bueno aquí por este sector de mis plantas que voy a poner dentro de casa miren así están las suculentas así están algunas aquí está la tona capensis aquí está un cactus es aquí están todas las suculentas así avanzaron así se pusieron de lindas hoy en el verano aquí en el verano aquí este tengo varias reproducciones de plantas aquí están los aretes aquí los aretes han abierto una nueva flor miren miren sus pétalos blancos y su flor bien moradita este todas estas plantas van a ir adentro de casa aquí está el guapo aquí están unas suculentas la peperomia la princesa negra aquí está el jade variegado aquí está una gardenia miren este todas estas plantas van a ir para adentro de casa y esperemos a ver cuántas la van a hacer para el año entrante que está este cactus muchas plantas pues no la hacen durante el invierno y las que la hacen la hacen y las que no pues ni modo verdad este así son las cosas aquí tengo esta belleza de maceta que también este esta se va a quedar afuera miren está muy contenta tiene mucha floración aún pero tan pronto vengan las heladas pues ya este se se secará y y declinará aún tiene este flores bonitas miren esta petunia y ya está pues ya definitivamente a esta impaciente le está calando mucho el frío miren este ya está tiene flores pero está declinando y bueno pues así está 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 mi jardín todavía hay algunas flores que están abriendo aquí están estas bellecitas miren miren qué bellezas estas glorias de la mañana ya por aquí casi la mayoría de mis flores ya este les está calando mucho el frío y por esa razón este ya están declinando bueno sigamos esta es la famosa millonaria o plectrantus ella florea en octubre octubre y noviembre y ya empezó a sacar sus hermosos ramilletes de flores miren la plectrantus muy conocida como la millonaria este bueno aquí está la cinta o lazos de amor y los aretes aún siguen bien contentos bien florecidos pero ya no los quiero seguir arriesgando más con estas temperaturas que bajan mucho de noche y ya pues hoy los pongo adentro de casa para ver a ver cómo van a reaccionar a ver cómo les va aquí están súper contentos están disfrutando mucho de pues todavía este de las buenas temperaturas en el día que sube bastante este pues ya no tan tanto tanto pero pero suben las temperaturas a 60 70 y pues ellos están bien contentos miren este me han sorprendido porque han cambiado de color los pétalos que tiene blanco se han puesto rosados se han puesto bien bien este rosados miren y como este echan sus pétalos así como como si estuvieran bailando pues porque estas plantas también son conocidas como bailarinas miren aquí están estas flores frescas y cuando les enfoco el teléfono me da vistas muy borrosas este teléfono miren estas aquí que están estresadas con el frío miren cómo se han hecho los pétalos así como un color en lugar de ser blancos y han cambiado a rosaditos se ven este se ven bien hermosos así con ese color como rosadito los los pétalos que tienen los aretes blancos miren aquí ya se le cayó esta flor bueno pues estas plantas me tienen fascinada pues ya hoy estén como les digo ya no las quiero seguir arriesgando tanto ya hoy este los voy a poner adentro y si que han prosperado mucho y prosigamos porque si no me voy a agarrar aquí todo el día haciéndoles este tour se va a ser muy largo por aquí tengo algunas plantas tropicales que también este las voy a estar poniendo adentro allá está el ficus variegado que también lo voy a estar poniendo adentro y bueno este a ver si caben todas estas plantas veremos por aquí está un impaciente por aquí está una pilea por aquí hay varias plantas también este algunas africanas algunos este filo dendros un anturio que se quemó con el frío y este las ardillas me están excavando mucho mis macetas les están haciendo hoyos porque quieren esconder sus sus este unas unas bolas que ya se encuentran en los árboles miren ya como quedaron los los hermosos óleos ya se les cayeron todas las hojas con el frío estos son bien delicados son del tropical miren estos pues ya nomás están esperando que enfríe más para para secarse y y acabar aquí está el árbol del dinero el manitree aquí está ya esa parte del jardín donde estaban mis glorias de la mañana ya declinando también todavía están sacando algunas flores las plantas no se quieren morir pero desafortunadamente ya viene el frío y en cuanto caigan las primeras heladas se van a secar miren siguen este despegando flores aisladas las petunias ellas son bien fieles aquí está esta flor amarilla recién abierta hoy miren qué belleza aquí está este esta planta que yo la conozco como siempre viva pero he oído que mucha gente la nombra calanchoe pero también este aquí le llaman crasula ya en su máximo esplendor con sus bellos colores que ella adapta en este tiempo y prosigamos aquí unas plantas tropicales aquí mis chiles que también esté ya pronto estarán declinando miren aún hay flores aquí está la planta de chiles y quiero darles una pasadita por la plata por las por las suculentas para que vean cómo están las suculentas y las gasañas miren este el san pedro aquí hay unas gasañas bien anaranjadas de halloween bueno son colores de halloween pero estas plantas no son de halloween miren este ahí está el cactus arco iris aquí están algunas coronas ahí está un unas una suculenta una corona una eonión ahí están las tropicales los hibiscos tropicales que ya van para adentro también aquí están algunas reproducciones de cactuses y así está mi mis suculentas mi dragón de fuego mis rosas del decir mis aquí está una rosa del desierto la perlebon aquí está una stapelian bueno ahí están las coronas bueno ahí está este ahí está una granada que ya le está calando mucho el frío esta es una dalia que ya no floreció ahí está la tonacapensis ahí está este la la joya aquí está una una linda suculenta aquí está esta belleza que aún está despegando flores y esta miren bueno pero ya este las noches se pone muy frío aquí y yo estoy sorprendido que estas plantas aún están vivas miren este estas macetas que estaban en su máximo esplendor que les hice vídeos miren cómo han quedado ya les digo que aquí en la noche está bajando mucho la temperatura a veces baja 38 y pues ya las plantas ya no resisten estas ya se están quemando miren bueno puede ser un corto vídeo también quería mostrarles a esta calatea que ella se duerme de noche y despierta de día en la noche este ya pega todas sus este sus hojas así para arriba y la sierra y se ve este se ve así con todas sus hojas juntitas y luego en el día cuando ya le da la luz abre sus hojas y despierta es bien curiosa esta planta y cuando desenreda hojas nuevas hace ruiditos en la noche hace ruiditos cuando desenreda sus hojas nuevas miren esta pues este ya la tengo adentro ahorita la saqué un momento para hacerle para ponerla aquí para agregarla y bueno pues casi eso es todo ya en mi jardín ya los árboles están tirando las hojas miren les muestro una vista panorámica para allá para donde tengo mi bosque ya este ya por aquí casi todo declinando miren aquí este esa locacia todavía está bonita aquí este ya se secó aquí las rosas ya se están secando pues ya este mi jardín está declinando esa es una pera aquí está la carretilla donde soltea la mantis se acuerdan aquí todavía hay flores aisladas miren aquí está esta hermosa petunia guau y aquí están unas daleas bien bonitas que todavía este esta dalea pues está muy bonita todavía tiene muchas ganas de vivir y las petunias miren hay petunias este de hoy recién abiertas y esta dalea pues ya tiene muchas flores secas que tengo que quitarle para que no le estén comiendo energía bueno pues miren así está el panorama hoy aquí aquí tenemos esos árboles que ya se están cambiando de colores por aquí no les da mucho el sol pero alcanzan a cambiar de colores y aquí tengo este este que se llama la zarza ardiente que aquí le está pegando un poco de sol y ya se está poniendo rojo este árbol se se pone rojo rojo como si tuviera sangre pero son las hojas que se le ponen bien rojas y no le da mucho sol aquí por eso es de que está verde y aquí donde le da más luz está rojo miren este ya como por ahí para el 25 de octubre por ahí a fines de octubre se pone rojo rojo en en todas las partes donde le alcanza a dar el sol y se pone bien bonito se ve bien florecente se ven los colores bien bien vibrantes y pues era todo lo que quería enseñarles en este vídeo ya se me hizo bastante largo y pues espero que lo vean hasta el final y así está el panorama hoy ya por por mi jardín ese es un árbol de peras y las carretillas ya declinaron ahorita ya hay puro verde aquí todavía pero ya para el mes de noviembre todo esto que ven verde ya no estará los árboles quedarán totalmente este sin hojas así está el día hoy así está el cielo muy azul unas cuantas nubes y era todo lo que quería enseñarles hoy en este vídeo que espero que les guste los invito a que le den like suscribanse activen la campanita puchen la campanita de las notificaciones para que reciban todas las notificaciones de mis vídeos y con esta dalia con esta flor de dalia los dejo y chao chao y chao y chao y chao